Hola chicas y chicos, espero estén teniendo un super día. Yo soy Rocío y hoy tenemos un lunes de probando productos nuevos, donde me maquillo con productos nuevos más o menos como un tutorial, después los llevo a prueba durante el día y al final les doy mis conclusiones finales de qué me han parecido. Y en esta ocasión, vaya que sí son nuevos porque son prácticamente que acaban de salir al mercado, como esta paleta de Physicians Formula con Casey Holmes que por fin la encontré en existencia de que estuvo agotada por mucho tiempo. También este primer de E.L.F. que cierra los poros y supuestamente es el dupe del de Tatcha. Lo mismo que este nuevo base de sombras de Makeup Revolution y el nuevo corrector de Milani, el Conceal Imperfect. También un lápiz de cejas de Covergirl. Entonces espero les guste, muchas gracias por ver y comencemos. Lo primero es irnos con las cejas y para eso voy a estar usando este lapicito de Covergirl que se llama Micro Fine and Define, algo así, y es en el tono Honey Brown. También tiene un cepillito en la otra punta, entonces debería de ser suficiente para hacerme las cejas completas sin recurrir a ningún otro producto. Y nada más les voy a estar rellenando para no hacerlas más gruesas. Y hace muchísimo que no me hago las cejas con un lápiz. Desde que se me acabaron los de L.A. Girl, que tenía dos, me gustaron muchísimo. Ya no he vuelto con los lápices, me he ido con las pomadas y los plumbines. Parece que sí es un muy buen tono para mí. Es un cafecito cenizo y aquí de enfrente voy a estar dibujando así pelitos hacia arriba, pero con una mano más ligera que como lo estaba haciendo atrás para que se vean un poquito degradados. Y ahora sí con el cepillito voy a cepillar hacia arriba para controlar un poquito mejor y también difuminar la parte de aquí de adelante. Súper lápiz, como les digo, me gusta el tono y también que es cremoso, pero no demasiado como para sentir que se te va a quebrar aunque le saques más punta. Siento que eso es muy necesario porque también me ha pasado que estás así, se quiebra y este para nada siento que vaya a pasar eso, pero a la vez sí va dejando el color necesario. Y por qué no, le voy a hacer el truquito del spray de cabello. Este que les comenté en el video de favoritos del mes de enero, si no lo vieron se los dejo aquí como video sugerido. Es la técnica, no sé, que les propongo del mes y es nada más, esta parte no la hago tan hacia afuera, eso ya es decisión de ustedes, pero aquí sí hacerlos hacia arriba. Solo que esta técnica creo que no funcionaría con un polvo, a lo mejor se hace como rudoso, pero con lápices, pomadas, plumines y eso no creo que haya problema. Y así es como se ve la ceja, me parece muy buen producto este lápiz, el cual no les dije, pero tiene un precio de 8 dólares. Y lo siguiente a probar que tiene un precio de 9 dólares es este Cut Crease Canvas de Makeup Revolution, que es como una base de sombras y también nos sirve para cortarnos la penca. Tienen varios tonos incluido blanco y diferentes tonalidades de piel y yo compré el que seguía del blanco porque como que el blanco me daba un poquito de miedo, pero sí lo quería muy claro para que resaltaran más las sombras. Y tiene prácticamente el mismo diseño del corrector y la base de maquillaje y también tiene un aplicador así, que es como una brocha, sí es una brocha nada más que le sale muchísimo producto. Entonces le voy a quitar el exceso y voy a empezar a colocarlo como prebase. Si es que agarra muchísimo producto, como que no te deja ser tan preciso. Por ejemplo, si quiero delinear la ceja, primero tengo que dejar todo el exceso aquí abajo y la voy a delinear muy poquito. Es muy muy cremoso, así es que siento que mejor lo voy a difuminar con los dedos aquí abajo. Y el exceso me lo voy a pasar al otro ojo porque sí, deja mucho mucho producto. Y así es como queda, es una base muy clara, pero hasta ahorita me gusta mucho y es muy líquido. Y tiene un olor como a jarabe para la tos, pero bajito, o sea no es muy fuerte, pero sí, así como escondidito, sí le hallo como un aroma a eso. Y la paleta con la que me voy a hacer los ojos son con las sombras de esta paleta que es la de Physicians Formula en colaboración con Casey Holmes. Y como ven son estas cuatro tonalidades, o sea no hay tantas opciones, pero a ver qué podemos hacer, a lo mejor un maquillaje de día. Y el primer tono que voy a tomar es este clarito mate que se llama Do Not Distort. Este es simplemente para sellar la prebase que acabamos de colocar y nunca he probado la fórmula de las sombras de Physicians Formula y a ver qué tal su fórmula. Y ahora vamos con el tono que sigue que se llama No Filter y lo voy a estar colocando donde termina el párpado móvil. Son súper cremosas y era lo que más me esperaba de esta fórmula, por lo mismo que de la fórmula que sí conozco del bronceador. Es muy cremosita, entonces pues esperaba lo mismo de las sombras de ojos y pigmentadas también. Ya que deposité el pigmento voy a difuminar los bordes con una brochita limpia, no puse ninguna sombra en ella. Y ha perdido un poquito de intensidad este tono, entonces lo retoco suavemente. Y enseguida voy a ir con el siguiente tono que se llama Tropic Like It's Hot. Este lo voy a tomar con una brochita un poco más delgada, es la E47 de Sigma, para oscurecer aquí donde termina el párpado móvil. Solo para dar más intensidad ahí, que déjenme decirles que estos dos colores, los dos que estamos usando así, cafecitos, son muy, muy parecidos. O sea, no le veo la gran diferencia, la verdad. Y para cuatro tonos que incluye esta paleta, siento que hubiera sido mejor poner, tal vez sí que fuera café, pero con un subtono frío, por ejemplo. Porque estos dos son sumamente cálidos, así como ladrillo, que termina viéndose como si tuvieras una sombra repetida. Es lo que yo opino cuando las sombras son poquitas y tan parecidas, como que siento que se desperdicia. Y con esta misma sombra voy a oscurecer también la B externa. Y voy a regresar con la base de sombras de Makeup Revolution para cortar la cuenca. Normalmente no lo cortaría, pero como me interesa seguir probando este producto, lo voy a hacer. Solo que de verdad que siento que con esta brocha que trae no voy a poder. No me podía ni delinear más o menos las cejas. No creo que me vaya a ayudar para cortar la cuenca. Voy a intentar, pero no les garantizo que vaya a salir muy bien. Es que el problema que tiene es que toma demasiado producto cuando lo sacas. Y obviamente con estas cosas tiene que ser muy medido el producto que usas. No, siento que ya me estoy manchando donde no quiero. Entonces lo voy a hacer con otra brochita que ya la tengo aquí lista, que esta es de Makeup Shack en el modelo T-72. Con esta sí siento que tengo mucha más precisión. Puedo controlar qué tanto producto estoy tomando. Además que por el manguito largo que tiene, pues puedo manejarlo mejor que con este tan cortito y aparte más gordo. Y fíjense que yo me moría por probar este, el Cut Crease Canvas, que de hecho escuché que Makeup Revolution lo hizo como dupe de la P. Louis Base, que es una base de sombra súper famosa, que es la mejor del mundo y no sé qué. Pues no sé si sea en dupe o no, porque esa no la he probado, pero este no me ha parecido nada espectacular ni nada que no nos pueda dar un corrector. Porque como les digo, ni siquiera la brocha que tiene nos ayuda a cortar la cuenca. Y ahora voy a colocar el verde, se llama Palms Palms. Con una brochita planita, así sin spray ni nada, ahí precisamente donde cortamos la cuenca. Aquí al ponerlo así sin spray, siento que es mucho menos pigmentado de lo que yo esperaba. Se me hace como transparentoso. Entonces lo voy a colocar a golpecitos para concentrar el pigmento. Y sí, a golpecitos es como se va intensificando esta sombra. Y voy a regresar al tono mate más oscuro para integrarlo aquí. Y también pasarlo con la brochita finita aquí arribita de donde cortamos la cuenca. Solo para que se vea un poquito más dramático. Y vamos a ir a la parte de abajo con el tono no filter, que no es el más oscuro, sino el que está antes, para oscurecer aquí. Y lo mismo con la sombra verde, la coloco más o menos a la altura de donde la puse arriba. La verdad es que este metálico no me ha gustado ni aquí arriba sobre el corrector y mucho menos abajo que tenemos el polvito de la sombra anterior debajo. Siento que se vea muy luminoso, muy cremoso. Y sí esperaba mucho más de él por ser la fórmula butter y no sé qué. No me ha sorprendido. Y de una vez voy a tomar el iluminador que se llama Just Peachy. Y el iluminador es mucho más metálico que el tono verde. Este como que contiene partículas así como de brillo, de glitter, pero muy muy finitas. Y el tono verde, la verdad es que no, como les decía. Y también aquí un poquito para iluminar el huesito de la ceja. Fui a terminarme los ojos para pasar a los productos de rostro. Y vamos a estar probando primero este primer que está súper sonado, que es de Elf, que se llama Portless Putty Primer. Y supuestamente es un dub del Silk Canvas, creo que se llama, de Tacha. O sea, ese lo he tocado en la tienda y se siente súper delicioso. Y vamos a ver si este se siente igual. Sí, es muy parecida a la textura. Es así como una cremita. Viene así como en un tarrito y es como una cremita como más o menos de esas como mantequillas para el cuerpo. No sé si las han probado. Más o menos así se siente, nada más que no tan dura. Tiene un precio de 8 dólares y contiene muchísimo producto. Y algo que estoy notando que la verdad me encanta y eso es algo que siempre pido en los primers. Es que no huele absolutamente a nada, nada. Ni siquiera que huele como a primer o como a maquillaje o algo así. No me da olor a nada. Y eso que ahorita con el embarazo y eso sí, soy muy susceptible a olores. Entonces lo que promete este primer es que te va a preparar obviamente la piel para el maquillaje. Pero lo más interesante supuestamente es que rellena los poros. Entonces es lo que más me interesa ver si es verdad. Tiene una textura muy espesa que siento que a la vez va hidratando. Pues vaya que sí ayuda con los poros. Y estoy súper sorprendida en este momento porque parece que ya no tengo los poros abiertos. Y nunca me había pasado eso con un primer. Siempre andaba en busca de un primer que al ponerlo instantáneamente sin necesidad de aplicar la base de maquillaje encima me cerrara los poros. Wow. Eso, si este efecto se queda así creo que se va a convertir en mi primer favorito. Los he acercado para que vean que no miento. Aunque la verdad es que no tendría por qué. No ganaría nada. Pero vean, no se ven mis poros. Se ve completamente lisa la piel y espero que ahorita al aplicar la base de maquillaje pues continúe ese efecto. Y como el siguiente producto a probar es el corrector de Milani, voy a poner una ligera capa de su base que pues se supone que se llevan muy bien ellos dos. Aparte que esta base es muy buena, me gusta mucho y es económica. Soy en el tono 02 en la base por si se lo estaban preguntando y ahora sí vamos con el corrector que de este lo compré en línea y escogí el tono Light Nude que tiene un subtono amarillo. Es en el tono también 115 se llama y tiene un precio de 9 dólares pero contiene muy poquito, solamente 5 mililitros. Que yo esperaba más como que en la imagen y eso se ve más grandecito pero no, es muy poquito. Y este es su aplicador. Huele como igualito a la base de Wet n Wild que a mucha gente no le gusta como huele esa base la Photofocus pero a mí me da un olor como a manzana. Hay gente que dice que se le hace como a pintura, a mí me da como a manzana y es exactamente el mismo olor. Y lo voy a estar colocando aquí la cantidad que normalmente coloco y si es muy mucho más claro que mi tono de piel pero bueno la verdad es que me gustan los correctores claros. Y lo voy a estar difuminando con la esponjita. También voy a poner una marquita aquí para ver si oxida en un ratito. Y es un poquito espeso pero no seca súper rápido. Por ejemplo, me dio tiempo a medio aplicarlo aquí que no he terminado pero no es que ya se haya secado de este lado. Y antes de que se empiece a cuartear lo voy a sellar con este polvito de LA Girl que es el HD. Muy poquito nada más para evitar precisamente eso sin hacer baking ni nada tan extremo. Y antes de pasar a los demás productos le vamos a estar haciendo la prueba de oxidación. Y sí, sí se ve ahí como ha oxidado. Este es el que, el refresco el que acabo de aplicar y este es el que ya tiene un ratito. Entonces sí es como un tono lo que oxida. Y es momento de probar lo que más me emociona de esta paleta que son estos tres productos. Y vamos a comenzar con el bronzer que se llama, es en el tono deep bronzer como el más oscuro. Y voy a comenzar aquí, sí está muy oscuro, no me lo esperaba tan pigmentado. Bueno, comienzo aquí por la frente. Ya vi que tomé mucho producto, por eso se ve tan oscuro. Pero ahorita lo rebajo con la esponjita para difuminarlo y que no esté tan marcado. Pero sí me gusta mucho este tono, la verdad es como muy cálido. Y ahora como ya sé, pues voy a tomar menos producto para ponerlo aquí. No voy a estar haciendo contorno como tal, sino más que nada poner bronceador. Y siempre el bronzer se difumina hacia arriba, nunca hacia abajo porque no queremos vernos como si tuviéramos barba. Entonces siempre que lo colocas, por ejemplo, de aquí de la oreja a la boca y luego lo empiezas a subir hacia las mejillas. Y ahora voy con el rubor que es en el tono Copper Cabana con esta brochita de ELF que es así como en gotita. Y es súper pigmentado. Y tiene como unos destellitos doraditos que se ven muy muy bonitos. Y como también me emocioné con el rubor, lo voy a estar rebajando un poquito con la esponja. Pero sí, me encanta el tono y además siento que esta paleta puede servir para tonos más oscuros de piel que el mío. No es simplemente para pieles muy claras, por lo mismo tanto el rubor como el bronzer son lo suficientemente oscuritos como para trabajar en tonalidades un poquito más medias. Obviamente y desgraciadamente no para tonalidades muy profundas. Pero al menos no es exclusivo de pieles súper claras. Y seguimos con el iluminador. Con esta brochita de Sigma es la F03 pero les voy a dejar todo eso en la cajita de información. Y este se llama Joss Peachy y me intriga por qué se llama así cuando yo no le veo nada de durazno. Y tiene partículas de glitter, eso sí. A mí no me molesta eso. Tampoco es algo que me guste demasiado. Pero a quien no le gusta el glitter en los iluminadores no le va a gustar este. Pues yo no sé si estoy ciega o qué pero yo no le veo nada de durazno a esto. Lo veo más como un color champaña pero sí es súper luminoso. Pero como les digo el problema es que sí tiene poquito glitter. Y como esta paleta también tiene un producto de labios pues lo vamos a usar. Este es en el tono Pop de Bubbly. Que no me gusta mucho su olor. No sé, no sabría describir este olor pero no se me hace muy bonito. Y es como un gloss con color más o menos como un labial muy muy hidratante. Y hablando de olor pues de una vez vamos a probar el perfumito que contiene que según huele al butter bronzer. A ver, me voy a poner un poquito aquí. A mí me gusta el olor a coco que contiene ese bronzer. Ah, sí huele bien. Sí huele como a coco pero combinado como con un aroma floral. Entonces pues no me lo voy a poner. ¿Por qué no? Y lo último voy a sear todo con un poquito del spray fijador de Adara París. Y este sería el look terminado. También me puse un poquito de iluminador aquí en el pecho. Y voy a estar llevando estos productos por unas horas. Ahorita son casi las 12 del día. Entonces voy a seguir con el día y regreso para ver cómo se comportaron y darles mis conclusiones finales. Vine a hacer unos pendientes. Ahorita son las 4.38. O sea, vamos casi 5 horas de traer el maquillaje. Y vine a hacerme unos análisis para saber el sexo del bebé. Lo cual me emociona muchísimo. Ya quiero saber. Y así es como se ve el maquillaje. Siento que todo está aguantando súper bien. Aunque el labial como comí, pues sí me lo tuve que retocar. Y es lo único que he retocado. Y lo único que voy a retocar en todo el día. Entonces al ratito los veo para ver cómo termina este rostro. Y ya tengo algunas conclusiones de ciertos productos. Ya he vuelto chicas y chicos. Son las 8.33 de la noche. Así es que ya vamos 8 horas y media con estos productos. Como les dije, retoqué el labial. Pero solamente una vez después de comer. Y vean, no he vuelto a comer. Pero qué bonito se sigue viendo. Deja como ese brillito como de gloss. Pero los glosses sí se van por completo. Y este todavía lo veo ahí. No tan intenso como al principio. Pero sí me ha gustado mucho. Ahora, pasando al lapicito de cejas. Como pueden ver, no se desvaneció para nada. Sigue teniendo ese efecto como sombreadito y muy natural. Que me gustó mucho. Hasta me gustó un poquito más que el de LA Girl. Porque el otro se me hace más cremoso. Y este como que es más cenizo. Pero pues sí, es un poquito más caro. Ya que este cuesta 8 dólares, como les decía. Y el otro cuesta 5. O hay lugares que los puedes encontrar por menos. Respecto a la base de sombras de Makeup Revolution. Me gustó que fuera de alta cobertura. Pero honestamente, hasta este momento no le he visto las ventajas. Comparadas con un corrector normal que también sea de alta cobertura. Lo voy a seguir probando. Pero de entrada les voy a decir que la brochita no me gustó para nada. Vean toda la cantidad de producto que sale. Cómo nos vamos a estar así cortando la cueca con esto. Obviamente lo tenemos que estar limpiando. Pero se me hace mucho problema. Mejor directamente con una brocha planita. Este primer de Elf la verdad es que me tiene súper sorprendida. Sí veo que se han abierto un poquitín más los poros. Comparados como se súper cerraron en la mañana. Pero es muy mínimo. En verdad que estoy muy sorprendida en cómo ha cerrado los poros. Y también cómo ha aguantado el maquillaje. Porque la base de Milani me gusta mucho. Pero no se caracteriza por ser de súper larga duración. Y vean casi no se me ha ido de ninguna parte del rostro. Y creo que en gran parte se debe este primer. Así es que desde hoy me ha encantado. Lo seguiré probando con otras bases. Y eso les diré pronto si se convierte en favorito. Pero sí va mucho para allá. Y por último la paleta de Dos of Colors de labial. Ya les dije que me encantó. Hasta lo traigo en la bolsa. Creo que ahí se va a quedar para estarlo aplicando todos los días. Entonces el perfumito sí seguí. Sí seguí. No. Sí seguí sintiendo el olor a lo largo del día. O sea sí se queda impregnado. Nada más que no es mi esencia favorita. Tal vez entrado el verano como que me guste más. Porque por el embarazo y eso dejé de usar cualquier perfume. Por lo mismo que soy muy susceptible a los aromas en estos momentos. No es que me haya molestado. Pero tampoco estaba. Ay qué rico huelo. Pero solamente para que lo tengan en cuenta. Que sí dura mucho la esencia. Las sombras. Me gustaron mucho los mates. Como se los dije. El metálico. Me quedó a deber en luminosidad. Me hubiera gustado que fuera más cremosito. Igual la selección de colores de estos dos. Se me hace muy cercana. Como les había dicho. Que se parecen mucho. Pero estos dos productos están geniales. Tanto el bronce como el rubor. Vean siguen ahí. Y estoy sorprendida también con el aguante que ha tenido. Sobre todo el rubor. Porque los rubores a mí al menos. Se me suelen ir mucho más rápido que los demás productos. Pero en este caso. Ahí siguen casi igual de intensos que en la mañana. El iluminador. Sí me gustó. Y también sigue ahí nada más que. Esas partículas de glitter. Como que me hicieron que no fuera tan fan de él. Pero honestamente. Por estos dos productos. Y por el labial. Creo que para mí se ha pagado. El costo de esta paleta. Que son los 20 dólares que costó. Pero no me puedo olvidar mencionarles. El corrector. Que ya casi se me andaba pasando. Y desde ahorita les puedo decir. Que no me gustó prácticamente nada. Yo no esperaba que fuera tan mate. Tan cubriente. Tan que marcara las líneas de expresión. Porque como la base. Es de cobertura media a alta. Pero para mí esa base no es completamente mate. Es como un acabado semi mate. Un poquito ahí en el medio. Y esperaba lo mismo del corrector. Además es curioso como. Esa base dice que es con seal imperfecto. O sea que lo podemos usar también de corrector. Y Milani le sacó su corrector. O sea nada más se me hace curioso. Pero la verdad es que este corrector. Tiene prácticamente todas las cosas. Que no me gustan el corrector. Eso sí le tenemos que dar. Que se sigue viendo ahí. O sea no se ha desvanecido para nada. Con estas horas. Pero sí se ha cuarteado muchísimo. Y eso es algo que no me gusta. Que suceda con los correctores. También se ve reseco. Entonces eso siento que agrega mucha más edad. Además de que escogí el tono que no es el mío. Bueno debí haber escogido un tono más oscuro. Que ya sé que no es culpa del corrector. Pero todos esos factores. Como que hace que se me vean más edad. Y como que no andamos en estos momentos. Para agregarle edad a la piel. Espero se pueda ver ahí. Como si me ha marcado las líneas de expresión considerablemente. Y pues cuando sonríes y eso y hablas. Como que se notan aún más. Pero si a ti te gustan los correctores. Tipo Shape Tape. Así mates y cubrientes. Y además tienes la piel un poquito más joven. Creo que este te va a encantar. Porque es muy muy parecido a ese. Y eso ha sido todo por este video. Del lunes de probando productos nuevos. Chicas y chicos. Déjenme en los comentarios. Si ya han probado alguno de estos productos. Que les parecen. O si alguno les interesa. Muchas gracias por ver. Denle a like si les gustó el video. No olviden suscribirse al canal. Antes de irse para ver más videos como este. De reseñas. Noticias del maquillaje. Tutoriales. Y esas cosas divertidas. También les dejo el link. A la rifa que está corriendo ahorita en el canal. Por si les gustaría participar. Gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y por qué no. Le voy a hacer el truquito del spray de cabello. Me da mucha risa. Me dio un ataque de risa. Me dio un ataque de cabello. Me dio un ataque de cabello. Me dio un ataque de cabello. Me dio un ataque de cabello.